...que nos llegan de Sevilla, concretamente Olivares. Él nos va a ser un poleno sámbora, simulado a Tujela. De León y Solano, todos lo recordamos en la versión de nuestra queridísima Lola Flores, que ella cantó por primera vez en la película El Balcón de la Luna, en el 1962. Así que, señalas y señores... Con todos ustedes, Oscar Calderón. ¡Vamos, Oscar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Oscar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!